Nos cuenta su calvario, una mexicana que denuncia que las autoridades de Veracruz la sometieron a la más terrible tortura física y sexual para que se declarara culpable de secuestro. Y como explica Isa Osorio, las estadísticas indican que casos como el de María del Sol son casi rutina en México. María del Sol sobrevivió a la tortura. La detuvieron de forma arbitraria hace cinco años. La martirizaron hasta casi matarla. El objetivo de los elementos de la Fiscalía de Veracruz era obligarla a confesar un secuestro que ella no cometió. Empezaron a levantar la ropa, a bajar los pantalones y a pasarme los toques así por todo el cuerpo, así, así, a pegarme en el estómago. Con fortaleza suficiente para no derramar el llanto mientras habla, describe cómo tras 14 horas los hombres pasaron de los golpes a la violencia sexual. Me metían la mano, me decían que me iban a violar entre todos. Y pues yo ya lo creía porque ya me habían golpeado así y dije, ¿y cómo me voy a defender? Pero el caso de María del Sol no es el único. En 2016, Amnistía Internacional presentó 2.403 casos de tortura sexual ante la Procuraduría General de la República, pero ninguno fue investigado. La abogada de María del Sol aseguró que la Fiscalía de Veracruz aceptó la determinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Local sobre tortura sexual, pero no levantó cargos a los servidores públicos implicados. Que los perpetradores no sean llevados a un juicio, que no sean señalados y que finalmente queden en la impunidad, eso hace que estos hechos se repitan. Hace unos días un juez en Veracruz determinó que María del Sol fue acusada injustamente de secuestro y ordenó su liberación. Que mi caso sirva de motivación. Dentro de prisión, María tuvo a su hija y con ella empezará una nueva vida. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Así es, bueno, esta mañana, desde las 8 de la mañana, la prensa fue permitida entrar a la corte aquí en Brooklyn, al sur de Manhattan.